¿Cómo? Empieza la grabación. ¡Listo, niños! ¡Hola de saludar a la clase! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Listo, chicos! También se puede desde el celular. ¡Hola, profe! ¡Profe! ¡Eh, eh, eh! ¡Listo, entonces! ¡Cambiar fondo de pantalla! ¡Cambiar fondo de pantalla! ¡Ya! ¡Cambiar fondo de pantalla! ¡Listo, mamá! ¡Cambiar fondo de pantalla! ¡Cambiar fondo de pilla! ¡Listo, 명á! ¡Cambiar fondo de pantalla! ¡Bueno, mamá! ¡Listo, mamá! Gracias. 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 Eso es. Adelante. Estiramos el brazo derecho. Cambio. Cambio. Cambio, hermano. Al frente. Generales. Diagonales. Al otro lado. Círculos de muñecas. Al otro lado. ¡Centura! Al otro lado, se activa la cadera, sobre todo nosotros que estamos mucho tiempo sentados, este ejercicio es claro, y lo pueden hacer todos los días, al final de esta última fase, vamos a acabar, como si fuera otro punto. ¡Centura! ¡Centura! La pierna derecha, vamos a flexionar atrás. Leccionamos la pierna derecha, la otra mano arriba. Tengo un equilibrio, cambio. Abro las piernas Arriba los brazos Vamos a hacer una mesita con mi espalda Vamos al piso Arriba Abajo Arriba Abajo No con rodillas Me quedo ahí Soltengo Vamos a hacer un círculo 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 Recupero Paso 1 Paso 1 Paso 1 Paso 2 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 Ahora, rollitos, aunque hacia afuera. Cuando hago rollitos, activo el suelo. Cuando hago rollitos, activo el suelo. ¿Qué es lo que es? Pasa, ojo. Chicos, si por alguna razón me dejan de ver, fíjense a mis compañeros. ¿Voy a fijar a Don Diana García que se está haciendo muy bien? ¿Eso es? ¡Dájole! ¡Rollitos! ¡Lávanas hombro! ¡Hombro, ayúdame! ¡Hombro, ayúdame! ¡Longos! ¡Policía! ¡Déle movimiento al hombro! ¡Vamos! ¡Empiezo elاء! ¡Tutad! ¡Una! ¡Tutad! ¡Excelente trabajo! ¡Eso es! ¡Tandores! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos a activar los otros! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Vamos a agregar un nuevo paso! ¡Camañito! ¡Sí, Lian! ¡Camañito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien, tomamos asiento. ¿Profe, hay alguien ahí detrás tuyo? Porque aparecen unas... Sí, es mi sobrina. Saluda. Es mi sobrinita. Es mi sobrinita. Hola. 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 ¿Listo? Hola. 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 Hola, profe. Hola. Hola. ¿Listo. ¿Listo? 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 Ya no sube. Yo todavía tengo actitud. Muy bien. Nada. La actitud, así estemos cansados. Todos deben mantenerse. ¿Listo? ¿Listo? Profe, ya no se canso. Es una pregunta. Dime, dime. Mientras se acuerda de la pregunta. Sara Girley Ávila. ¿Presente? ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! ¡Señor! ¡Que sí! ¿Cuándo no? El miércoles, mañana es jueves, no nos toca... ¿Pero el miércoles? El miércoles... El miércoles... ¡Repíteme porque se entrecurtó! Debo hacer internet, profe. Profe, que el miércoles, cuando nos toque danzas... Porque más bien no escribimos, más bien porque todos estos días hemos bailado. Escribimos. Chicos, lo que pasa es que la idea es que la clase... Porque ustedes escriben siempre. En todas las clases los hacen escribir. Y escriba, y escriba, y escriba. La idea es que esta clase será diferente. ¿Listo? Lo que tienen que escribir... Yo se los dejo en clase. ¿Listo? Voy a continuar con el llamado a lista. Alejandro Carvajal. ¡Presente, profe! ¿Listo? Christopher Casayas. ¡Presente! Muy bien. Josué Daniel Casayas. ¡Presente, profe Miss! ¡Presente! Salome Cordero. ¡Presente, profe! Muy bien. ¿Neces por qué? ¿Gatita? ¿Julián David Cortés? presents. Presente. el- Es saúl de joven sartén. Salome Cordero está con un gato y con muchos caballos. ¿Se la ven? Sí, esa en la finca, profe. Sí, profe, la maestrellita. Vamos con Naosun y Díaz ¡Presente, profe! Gracias Dana Naomi Duarte Dana Naomi Duarte Creo que no está, Anita Continuamos A Natalia Jaiján ¡Presente! Muy bien Tatiana García ¡Presente, profe! Eso es, con mucha energía Dilan Felipe García ¡Presente, profe! Eso es, muy bien, Dilan Porfa, micrófonos apagados William García Rojas ¡Presente, profe! Muy bien Vamos con Rian Yared Garzón ¡Presente! Eso es, mucha energía, gracias Andrés Camilo Gómez ¡Presente! Listo Juliana Gómez ¡Presente, profe! Gracias Sara Yanet Ladino ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! Muy bien Kenner Felipe Medina ¡Presente, profe! Gracias Emili Dayana Méndez Emili Dayana Méndez ¿Dónde está Dayana? José David Montealegre ¡Presente, profe! Muy bien Vamos con Dana Michelle Muñoz Dana Michelle Muñoz Ella sí está ¡Presente, profe! Gracias Amy Sobe Padilla ¡Presente, profe! ¡Mira a mi perrita! A ver, a ver Es que a ver si se van las cámaras en el congo ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo se llama, Amy? Chiara Chiara es chiquita, ¿cierto? Ya está viejita ¿Es como un pitbull? Sí, profe, es un pitbull ¡Qué bonita! Continuamos Valerita Tatiana Parra ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! Muy bien David Santiago Peña ¡Presente, profe! Brainer Saúl Rivero ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! Vamos con Laura Sofía Rodríguez ¡Presente, profe! Bueno Sara Sofía Rodríguez ¡Presente, profe! ¡Presente, profe! Eso es, muy bien David Santiago Roldán David Santiago Roldán Creo que David Estaba licitada Antológica Me escribieron Sebastián Romero Sebastián Romero Sebastián Romero ¡Presente, profe! ¡Gracias, Sebas! Muy bien Dana Jimena Sanabria ¡Presente, profe! ¡Dana Sanabria! Eso es, muy bien Vamos con Dilan Santiago Sanabria ¡Presente, profe! Muy bien Vamos con Alisson Brilli Toscano ¡Presente, profe! Muy bien Elizabeth Loyana Orrego Elizabeth Valencia Helen Sofía Valencia ¡Presente, profe! Valencia Muy bien Estefanía Vargas Presente, profe! Estefanía Vargas Juan José Neme ¡Presente, profe! Gracias Nicolás Obando Listo, Eimi No te preocupes ¡Presente, profe! ¡Gracias! Y Adrián Peña Ah, perdón Nicolás Obando y Adrián Peña ¡Presente, profe! ¡Gracias! 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 Listo, muy bien Adrián Peña Falta No, ¿alguien más faltó, niños Gracias ¿Alguien faltó? No, señor 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 ¿Alguna pregunta, niños? ¿Alguna pregunta, niños? Pregunten Pregunten Vamos con Brainer Saúl Rivero Brainer, levantaste la mano Cuéntame Profe, perdón Es que era para decirte que me dolió la cabeza Ah, dale Brainer Toma agüita y siéntate respira Si sigues con el dolor me avisa ¿Listo? David Santiago Peña Pregunta, David Profe ¿O sea que ya terminamos la clase? ¿O seguimos todavía bailando? No Vamos a hacer una Les voy a dar la explicación de la parte teórica Vamos con Amy Sue Padilla Amy, cuéntame Profe, ¿cómo se llama tu sobrina? Se llama Saray Tengo muchos sobrinos Continuamos Vamos con Sara Girley Ávila Cuéntame, Sarita Mira, profe Ah, no, ya no Ah, sí Profe, pero la tarea sería ¿Qué me puedes explicar? Ya la voy a explicar Esa es la segunda parte de la clase Eh, puede hablar Alison Brillit, ¿vale? Alison Brillit, Toscano Tu turno Hay que escribir Ya les voy a explicar ¿Listo? Continuamos con David Santiago Peña ¿Qué quieres decirnos? Perdón, profesor Es que se me olvidó bajarla Ah, listo ¿Y Brainer Saúl Rivero ¿Algo más? Listo Entonces, chicos Voy a compartir pantalla para que vean la actividad En Classroom Ya arrancamos Segundo periodo Y esta es la segunda actividad del periodo Para los que no la conocen Voy a dirigirme a la plataforma Classroom Esperemos que ingrese Me avisan cuando ya se visualice en pantalla, por favor Bueno, profe Ya, profe Ya, profe Ya, listo Tenemos Elementos Coordinación Número 2 ¿Listo? Ese número 2 significa que es del segundo Del segundo periodo Dice así Permítame, por favor Al tercer periodo Continuamos En pantalla En pantalla podemos visualizar la actividad ¿Qué debemos hacer? Escribir en el cuaderno la siguiente frase Solo es esa frase La coordinación es un entrenamiento consciente de nuestro cuerpo Recuerden que este periodo estamos hablando de los elementos de la danza Uno de los elementos es la coordinación ¿Listo? Eso por un lado Escribir esa frasecita Fácil, ¿cierto? Dedito arriba Los que ya entendieron la primera parte ¿Eso es el favor? Igual lo van a ver en Classroom ¿Listo? Eso es para hacer en la casa La segunda actividad el punto dos dice Enviar un video realizando un cuadrado con mi cuerpo siguiendo la secuencia indicada en Classroom Chicos Esta tarea es para presentar de aquí a la otra semana ¿Listo? ¿Listo? Listo Eso era para explicarles Para explicarles el punto del cuadrado necesito que todos nos pongamos de pie de nuevo Acá Todos de pie como estatuas Estatuas Todos en posición Todos en posición estamos Y vamos a ir adelante Adelante Al lado Atrás Y vuelvo a mi puesto Ese es el cuadrado que me deben enviar Se graban y me lo envían Volvámoslo a hacer Cinco Seis Siete Y adelante Al lado Atrás Y de nuevo a mi puesto De nuevo Cinco Seis Siete Y adelante Al lado Atrás Y vuelvo a mi puesto Muy bien ¿Listo? Es inteligente Este es Lo que queremos ejecutar Me tomo un video Y lo envío Con nuestras manos Esto es un ejercicio de coordinación Antes de continuar Escúchame La coordinarle La orden a mi cuerpo De ejecutar De ejecutar unos movimientos En este caso Lo que vamos a coordinar Es el cuadrado ¿Listo? Recordar que la coordinación Es todo eso que hacemos En activación corporal Yo hago un paso Y ustedes lo ejecutan ¿Listo? Con las manos Vamos a dibujar un sol Dibuja el sol ¿Cómo sería? El sol Dibuja el sol Píntelo Échele color al sol Píntelo 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 Elisa ese sol Eso es Ahora vamos con un árbol ¿Cómo sería? El árbol Hago el tronco Con tronco Las hojas Las hojitas Le vamos a poner frutas La fruta favorita La mía es la manzana Le pongo manzanas Eso es Eso es Su fruta favorita Vamos a pintar Pintamos el tronco Bien pintadito Eso es Pintamos las hojas Échele harto verde Harto, harto Eso sí Pintemos las frutas Las manzanas Las mías son verdes Porque no están verdes Verdes Eso es Bien El último dibujo Vamos a dibujar Un automóvil Un carro ¿Cómo lo haría? Dibuja el carro Con llantas Listo Ahora ¿Cuál es su color favorito? Dígame Su color favorito Quiero escuchar Gracias 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 ¡Gracias! Gracias Gracias Hoy Gracias Vamos a poner su color favorito y va a pintar el calo Píntale ese color Listo, pintamos, pintamos Muy bien ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? También hace parte de la coordinación Es realizar una imagen en mi cabeza Sí, ya estamos terminando Es dibujo, algo de mi cabeza lo plasmo a la imaginación Y a través de mi cuerpo puedo generar esas imágenes que están en mi cerebro ¿Listo? La tarea, niños, es enviar un video realizando el cuadrado ¿Bueno? Fácil Prueba una pregunta rápidamente Dime, dime O sea, en la semana que viene tenemos que subir el video Eso es, tienen toda esta semana para hacerlo, el fin de semana ¿Listo? Y entonces toca hacer el cuadrado Y digamos nosotros imaginamos un muñequito de nieve Y después después de hacer el cuadrado Hacemos la imaginación También lo pueden hacer Yo solo necesito ver el cuadrado Que hayan comprendido la intención de dibujar un cuadro con mi cuerpo ¿Listo? Vamos a afinar la grabación Nos despedimos Todos los que nos ven El video quedó grabado Despídense en el video Para terminar de grabar Esto es entonces por favor uy que lindo Juan José esa es la frase miren la frase de Juan José eso es lo que hay que escribir y decorarlo que quede bonito le echamos colores muy bien Juan José felicitaciones listo chicos entonces les deseo un excelente resto de día trabajen en su frase y nos vemos la próxima semana Dios me los bendiga Dios los bendiga también a ustedes chiquitos tenemos hasta la próxima semana hasta el próximo miércoles gracias profe bueno chao chiquitos chao profe yo lo bendigo y cuide chao niños chao profe cuídense mucho chao profe chao profe chao pequeños cuídense podemos ir pasando se supone que esto ya terminó de grabar si tienen preguntas chicos ya saben que me quedo con los que tengan algún tipo de preguntas ya no tengo preguntas los demás pueden ir finalizando chao 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 quedó muy bonito eso es Juan excelente gracias profe chao profe Dios los bendiga Dios te bendiga también cuídate bueno profe chao chao podemos ir finalizando Juliana como se creció hombre cuídense mucho chiquitos Lisset Emily por favor finalizamos gracias gracias